Amigos de VamosDeportes.com, el equipo de Pachuca y los Pumas han empatado un gol en la cancha del Estadio Hidalgo en el partido de ida de los cuartos de final del clausura 2014 del fútbol mexicano. Al final del partido así hablaron los protagonistas de este encuentro. Siempre nos propusimos, la primera meta era estar en Liguilla, estando en Liguilla luchamos por el campeonato, el equipo estamos confiados y convencidos, lo hemos demostrado que estamos para pelear el campeonato. Dice que el torneo fue bastante irregular, tú lo consideras así, parejo, irregular, unos lo califican hasta mediocre inclusive. Sí, bueno, cada quien tiene su punto de vista, lo único que nosotros nos quedamos tranquilos es que vemos al equipo cada vez mejor, vamos paso a paso a agarrar un mejor nivel. Nosotros nos sentimos así, que es lo importante, el sentir nosotros cómodos dentro de la cancha, es lo que nos va a dar a hacer y estar mejor dentro. Sí, así es, trataremos de buscar como dé lugar, aunque sea uno o dos goles allá en la casa de Pumas y esperemos, esperemos que se nos dé resultado también allá. La eliminatoria está en el aire, todavía no hay nada para nadie. Sí, yo creo que no nos tenemos que dar por muertos, como lo comenté ahorita, nos hemos levantado de peores situaciones y hay que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Abran, llegaron los goles? Así es, gracias a Dios, gracias a Dios nos pudo dar los goles y bueno, esperemos que sigan así el día domingo. El goleador es de racha, si tú te estás enrachando en la parte importante del torneo. Así es, trataré de seguir así, seguir trabajando y teniendo las oportunidades van a caer los goles. Las anotaciones de Abraham Darío Carreño por el equipo de Pachuca y Javier Cortés por los Pumas han puesto este marcador uno a uno en los cuartos de final del fútbol mexicano Clausura 2014. Todo se va a definir en la cancha del Olímpico Universitario de la capital de la República Mexicana. La información que tenemos a través de VamosDeportes.com